Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. John F. Kennedy. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, ciudadana gobernadora del Estado, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señoras diputadas y señores diputados, mi familia que me acompaña esta mañana, público en general y medios de comunicación que se encuentran presentes el día de hoy en este recinto legislativo, así como los que nos acompañan en las redes sociales. Hace unos días me preguntaban cuál era mi sentir al recibir este reconocimiento y hoy les puedo decir y estoy seguro que también comparto este sentimiento con mi compañero Isidro, que también recibe hoy el reconocimiento, que es un verdadero honor el estar aquí esta mañana. Me llena de orgullo recibir este reconocimiento porque sé que no sólo es mío, es de todos los hombres y mujeres policías que se esfuerzan día a día por hacer esta diferencia, por sembrar el cambio, por el gran honor de servir a los y las quintanarroenses. El estar el día de hoy en el Honorable Congreso del Estado, rodeada de hombres y mujeres que representan el sentir de los ciudadanos, que representan la confianza que el pueblo ha depositado en cada uno de ellos, es un honor y es un orgullo. Agradezco infinitamente que se esté reconociendo y se dignifique la labor policial, que sepan que los buenos somos más, que portamos este uniforme con mucho orgullo, que estamos conscientes de la enorme responsabilidad que llevamos en nuestros hombros y que aceptamos asumirla con dignidad. En mi labor policial me he enfocado en trabajar en proximidad social, que como ustedes saben es un mecanismo policial que busca que la seguridad se construya de manera colectiva. Es un mecanismo que podemos aplicar a cada una de las áreas de seguridad pública, dando prioridad a la ciudadanía, pero sobre todo haciendo los corresponsables en la construcción de la seguridad. Y hoy también quiero aprovechar este espacio que se me concede para hacer un llamado a la ciudadanía, porque todos pedimos seguridad. Sin embargo, pocos estamos conscientes de que la seguridad nos corresponde a todos. El ser buenos ciudadanos está en nuestras manos. El criar buenos hijos, el practicar los valores y dar un buen ejemplo. Esa debería de ser una de nuestras principales tareas. Todos pedimos siempre un cambio. Pedimos vivir en un mundo mejor. Seamos parte de este cambio, siendo ciudadanos de bien y construyamos la seguridad juntos. Reitero mi agradecimiento a todas y todos ustedes, integrantes del Honorable Congreso, a la gobernadora licenciada Mara Lezana. Gracias por estar trabajando en dignificar la labor de la policía. Es importante voltear a ver a los policías de todos los municipios. Se necesita fortalecer las instituciones policiacas. Se habla de lo necesario que es contar con una policía profesional. Pero debemos tener en cuenta que para contar con una policía profesional, debemos ofrecerles también todas las prestaciones necesarias y deben también contar con un salario digno. Porque no cualquier policía, no cualquier persona tiene la vocación, actitud y actitud para ser un policía. No cualquier persona tiene la valentía de servir y arriesgar la vida por los demás. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que el día de hoy esté en este recinto. Gracias a la Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, licenciada María Hernández. Gracias por creer en mí, por darme su confianza y por ver en mí la capacidad para poder dirigir la dirección de la dirección de tránsito y la dirección de tránsito y la dirección de tránsito. Gracias al comandante Roberto Bravo Peña, director general de Seguridad Pública y Tránsito de Felipe Carrillo Puerto. Gracias por darme y compartirme de su conocimiento y de su experiencia. Gracias a cada una de las personas con las que he trabajado en los tres municipios en los que he estado y que fueron los primeros en ver en mí la capacidad para afrontar las distintas responsabilidades que me fueron encomendadas. Gracias porque aparte de que hemos podido alcanzar cada meta, sé que muchas veces nuestro trabajo ha podido ayudar y nos ha dado el valor de ver a cada ciudadano a la cara con Teresa. Gracias a mi familia aquí presente, que son mi fortaleza, mi motivación, que gracias a su amor, aunque a veces esté lejos de ellos, nunca me he sentido sola. Gracias por siempre estar. Gracias en especial a mi mamá, que a pesar de las carencias nunca puso límites a mi cabeza. Me enseñó a volar y a esforzarme por conseguir muchos de mis sueños. Sé que a veces ella no se daba cuenta, pero con su resiliencia me enseñó a no rendirme y saber que nada es imposible. Gracias mamá, todo lo bueno que soy te lo debo a ti. Hoy me ha tocado hablar por mi compañero Isidro Uc también, ganador de esta medalla al mérito policial. Me ha tocado hablar por los hombres y mujeres que integran la corporación policíaca y es un gran honor representarlos. Y como mujer, ¿qué les puedo decir? Es tiempo de las mujeres fuertes y valientes y sé que aquí tenemos muchos ejemplos. Gracias. Bonito día.